En la nochecita ya del 24 de abril. En su larga ya carrera como diplomático, no le había tocado una experiencia como esta. Yo le diría que en cada país hay un atractivo, especial, un grato recuerdo. Pero acá en República Dominicana, este tiene un doble significado porque el presidente Rafael Correa tiene una personalidad que invita al trabajo. Es una persona que predica con el ejemplo. Y todo lo que hace el gobierno nacional o su servicio exterior está en esa línea. Usted se sorprendería saber cómo es el método de trabajo y de evaluación de las embajadas ecuatorianas. Y para citarle un caso, la embajada ecuatoriana es una de las dos misiones diplomáticas, o hay otro país que lo hace también, que trabaja en base a Twitter de nuestras actividades. Y nosotros tenemos que al menos poner tres actividades diarias que son valoradas en el Ecuador. Y mis amigos del Ministerio de Cultura son testigos que apenas terminó la rueda de prensa que convocó el Ministro de Cultura el día viernes anterior, el día jueves anterior. Y cuando mi agregado comercial que me acompañó envió un Twitter señalando la actividad, a los dos minutos tenía una llamada de la Cancillería ecuatoriana. Que nos llenó de satisfacción porque además eran buenas noticias, ¿verdad? También se contagiaron de ese optimismo. Es un sistema de trabajo de gestión por resultados con hitos que mensualmente tenemos. Eso entusiasma y compromete además. Totalmente. Que eso yo creo que deberíamos imitarlo en la República Dominicana, ese tema del servicio exterior, de qué manera se está manejando. Y usted lo ha señalado, embajador. Es un equilibrio. El presidente Correa, su política interna, todo lo que ha hecho, las grandes transformaciones. Pero sin un servicio exterior que funcione como está funcionando, usted sabe muy bien que fuera más difícil el dar los resultados y presentar esos resultados que ha presentado. Y por eso fue apoyado por el pueblo en las elecciones del pasado domingo 17. Yo creo que definitivamente, y esto quiero aprovechar su presencia para decirlo a la República Dominicana, tenemos que aprovechar esto, ver estos ejemplos de países donde funciona un servicio exterior que apoya a los gobiernos de sus países. Y que les exige y que los vigila. Iba a decir monitoreo, pero esa palabra no me gusta mucho, pero lo vigila. Mire, hemos descuidado una parte muy importante para compartir el entusiasmo que tiene usted, señor embajador, y que tenemos nosotros, y es la comunidad ecuatoriana residente en el país. ¿Qué tan involucrada está esa comunidad o va a participar y a disfrutar como lo vamos a hacer nosotros también? Mire usted, allí también hay una diferencia. De las primeras instrucciones que recibí fue involucrar a la comunidad ecuatoriana como parte de este proceso. Y uno de los primeros twitters que enviamos fue invitando a la comunidad ecuatoriana a que se sume. Y allí hemos recibido aportes en materia de artesanía para inclusive presentar lo que llamamos nosotros el rito del matrimonio, porque hay muchos matrimonios hoy en día entre ciudadanas y ciudadanos dominicanos con personas de las etnias indígenas ecuatorianas que viven acá. Entonces queremos transmitir ese sentimiento de los ecuatorianos y de las ecuatorianas para que el dominicano o la dominicana cuando contraigan matrimonio sigan ese rito nuestro que es demostrar. Primero conquistar a los padres de la novia, como es obvio, con muestras de su trabajo, con frutas. Y vamos a presentar ello justamente con la comunidad ecuatoriana. Hay otro ciudadano ecuatoriano que nos ha dicho que quiere ser partícipe en la distribución de los libros, ya en el tema comercial propiamente, digámoslo así, y va a hacer el contacto, ha hecho el contacto con las editoriales ecuatorianas. Y así en varios aspectos vamos a contratar a varios ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas que conozcan de temas de artesanías. Estamos en esos procesos y es grato, ese es nuestro gobierno inclusivo, que busca la participación ciudadana de su comunidad, que no sean solo entes pasivos del tema ecuatoriano, sino que también se involucren y participen activamente. El pabellón del país invitado siempre es un atractivo y siempre provoca el mayor número de visitas. ¿El diseño de ese pabellón vino desde Ecuador o los que estaron ustedes aquí? Yo más bien creo, y ese es un aspecto que no conozco en detalle, porque vino una misión técnica ecuatoriana acá, como también fue una misión del Ministerio de Cultura del Ecuador, en donde ellos directamente hicieron los términos técnicos. Lo que sí, un personal de mi embajada estuvo este fin de semana para constatar los avances, y realmente se sorprendió de la belleza, de los cristales, de cómo ha sido enfocado. Así es que espero caerles de sorpresa este fin de semana también. Hacemos una pausa y regresamos con muy buenas noticias a propósito de la 16ª Feria Internacional del Libro, dedicada a Ecuador.